¡Suscríbete al canal! ¿El aporte es realmente el... ¿Va a cambiar? ¿No aportar nada al grupo por tener otro personaje? Suena a que... No está mal, capaz se cansó o no se le ocurre nada nuevo. Eso puede pasar. Y tal vez tiene ganas de jugar otra cosa. Está bien, es común. Pero, qué sé yo. Por ahí, lo que podés hacer es buscar con él, ayudarlo a buscar un camino en el que el personaje tenga más cosas para hacer. O que haga valorarse. Tipo, valorar lo que él puede hacer. NS Off Topic pregunta. Consejo para ir leyendo los manuales y no se vuelva tan pesado. Estoy releyendo el manual de jugar y quiero leerme todos los manuales posibles pero se hace pesado. A ver, creo que sigue por acá. Uy. Ah, ¿para que no sea tan pesado? Yo los leo lento porque, bueno, es un manual. Y a veces no es divertido. Sobre todo la parte de las reglas. La parte que es lore está buenísimo. Eso siempre está lindo porque es como leer un libro de ficción. Pero yo los leo de a poco. Leo... Viste que los capítulos se los separan en secciones. Bueno, me leo una sección, dejo unos días, leo otra sección, dejo unos días y así y así. Como para que sea más fácil de digerir el manual. Porque sí, ponele los hechizos en el manual del jugador que son un montón o los objetos del manual del DM. Eso es lo que más me cuesta leer porque son pequeños textos con el mismo formato, una atrás de otro, una atrás de otro. Eso es lo que más me cuesta leer y a eso los separo en más tiempo. De hecho, cuando llego a alguna de esas partes de los manuales, me salto todo, leo lo que sigue y cuando termino el manual recién leo los hechizos o los objetos. Porque es muy aburrido para mí. Hasta que empezaste a leerlo y empecé a decir, no, este hechizo está re bueno, para, estaría bueno un personaje que haga esto de esta manera. Pero al principio me cuesta. Víctor Valencia Hernández pregunta, necesito ayuda para hacer un festival en D&D, pero estoy algo seco de ideas en actividades. Pero estoy algo seco de ideas en actividades. Ah, vos querés tipo una feria, sería algo así. Y primero habría que empezar por qué es lo que se celebra. Supongamos, no sé yo. Se celebra... Hoy hace cinco años que se logró la paz en el reino. Entonces se pueden hacer pequeños juegos que hagan referencia a ese momento. Por ejemplo, tal vez un captura de la bandera, algún curso de arquería, tal vez justas, o un combate de espadas, no letal, digamos, simplemente a hacer puntos y marcar. Algo más artístico, relacionado con la música o el baile. Y la poesía puede ser también. Que eso, bueno, lo pueden juzgar entre todos. Yo me acuerdo tener concursos de insultos entre bardos. Ese siempre es divertido, está bueno. Algo así. Y si querés algo con el tablero, podés hacer un laberinto en un maizal. Y que haya pequeños encuentros, no de combate, sino de acertijos ahí adentro de eso. Y eso va a estar bueno, porque hay que incluir el tablero dentro del festival si es una sesión sin combate. Juan Cardoso. Quiero crear una campaña, pero no sé cómo hacerla. Ya que es mi primera vez, quiero que los trasfondos de los personajes sean la base de mi historia. ¿Cómo puedo hacer la campaña? Bien. Tenemos un video, de hecho, de nuestros primeros videos de cómo hacer una campaña. Y ahí damos unas pautas. Pero sí, vos ya tenés una base, eso es lo importante. Vos sabés que los trasfondos de los personajes tienen que ser la base de la historia. Bien. Armar los personajes de los jugadores. O por lo menos preguntarles qué trasfondos van a usar. Decirle que definan uno, que va a ser importante para la campaña. Y en base a eso, construir. Tal vez tenés, qué sé yo, un soldado, un marinero, un sabio. Y un ermitaño. Bien. Ahí hay algo, hay una historia. Tal vez se conocieron porque buscaban transporte en el barco del marinero. Que iba de una isla a otro comerciando. Y cosas así. Pero si vos ya tenés una base. Lo que te falta, yo siempre digo, crear de atrás para adelante. Un seso final, que te guste, algo importante. Y construí al revés. Todo lo que lleva a ese punto. Lo vas anotando, lo que te parece. Y una vez que tenés varias cosas, empezás a dirigir. Y ves cómo llegar a estos puntos importantes. Y a ese final que tenés pensado. Que puede no pasar, pero... A otro lado van a llegar. Andrés Rí. ¿Qué me recomendás tener en cuenta para hacer una escena donde ardillas zombies intentan invadir una casa dentro donde están atrapados los jugadores cuando amanezca la invasión termina? Una invasión donde... O sea, los jugadores están en una casa y de repente hay un montón de ardillas zombies atacándolos. Yo lo que haría es darle a los jugadores la posibilidad de enfrentarse a varias ardillas a la vez. No solo con sus armas y sus hechizos, sino que tal vez derribando algún mueble y aplastando, no sé, siete ardillas. Tratando de tapar los agujeros por donde entran las ardillas también estaría bueno. Los haría jugar mucho con el terreno para la defensa. No solo de usar su combate. Sino tapar agujeros. Si las ardillas lo vienen corriendo por un lugar, poder cerrar una puerta y trabarla y esconderse. Algo así. Jugar mucho con el terreno. Carlos Gutiérrez. Hola, yo llegué. En una partida tengo puros jugadores novatos y uno experimentado. Y este último habla mucho y los dirige en combate. ¿Cómo evitar esto? ¿Les doy escenas propias por trasfondo en el combate? Sí. Esa es buena idea. Como que darle... Forzar el espacio para que cada uno tenga... La posibilidad de ser protagonista principal. Y la otra es... Podés hablar con él y decirle... Me encanta cómo contribuís. Está bueno que los ayudes, pero fíjate que está tomando las decisiones por ellos. Tratá de guiarlos, no de mostrarles el camino. Y algo así. Tratá de que este jugador sea para vos un recurso y no algo que torpezca el aprendizaje de los demás. Santiago López Ochoa. Buenas. ¿Está bien ser de M? ¿Está bien ser de M y no tener ganas de concluir la campaña porque ya no te sientes inspirado o con ánimo de seguir? ¿Cómo manejas esta situación? Está buena la pregunta, me gustó. Eso pasa, digamos. Porque si un jugador no tiene ganas de jugar, los demás pueden seguir jugando mientras el DM siga haciendo material, etc. Pero en el momento en que el DM no tiene más ganas de jugar y se termina la mesa. Cuando no tenés más ganas, no tenés más ganas. Esta es una pregunta que cada tanto me hacen, digamos. No es recurrente para nada, pero me han preguntado. Oye, mirá. ¿Está pasando esto en la mesa? ¿Cómo me cuesta organizar y lo que sea? Y yo lo primero que le pregunto es, ¿ustedes tenés ganas de seguir dirigiendo? No. Bueno, entonces, ya está. Listo. Eso. No hay más nada para hacer. Lo que se puede hacer, y lo recomiendo, es poner una pausa como para darle un descanso al DM y tal vez venga con más ganas. Eso estaría bueno. Pero bueno, a veces pasa. A veces pasa y es una pena porque los jugadores van a tener ganas de jugar. De todas maneras, muchas mesas empezaron de esta manera. Muchos DM empezaron así. Tenían un DM que un día dejó de dirigir porque no tenía más ganas y alguno tenía que agarrar el lugar. Y uno de ellos dijo, yo quiero ser DM. Tomó el lugar y siguió dirigiendo y continuó una aventura con el resto de la gente o con nuevos jugadores. La verdad que la mejor manera de hacer esto es ser honestos a los jugadores. Chicos, miren. Ya no tengo ganas. Estos son los motivos. Lo estuve pensando un rato y no me sale más. Espero que si se le ocurre algo para hacer, tipo ponerle pausas, juntarnos para otra cosa, algo así. Rieber y Bastardo León. ¿Alguna vez masteraste a un solo jugador algún consejo para el DM y para el otro jugador? Una vez lo intenté, pero no se sintió bien. Lo que sí vi fue gente jugando con un solo jugador. Y la aventura duraba 40 minutos, media hora. Porque la cantidad de recursos del jugador es muy escasa porque tiene una sola persona. Y del DM tenía que hacer un montón de cosas porque mientras el jugador no hablaba tenía que hablar del DM y así. Entonces como que había mucho tiempo para los dos constantemente y tenían que llenar todos los agujeros. No había nadie más para echarla. Mi consejo. Hagan campañas, sesiones cortas. 30 o 40 minutos. No se van a poner a jugar back. Tal vez lo puedan hacer. Una sesión de 4 o 5 horas de a dos personas. Está difícil. Pero lo que se puede hacer es que el jugador o contrata algún mercenario. O que se le sume algún NPC. O tenga algún compañero animal que lo ayude a pelear. Y el DM tiene que planificar los combates. Encuentro y acertijos en base a todas las habilidades que tiene el jugador. Así que es muy personal la aventura. Madex. ¿Qué juego recomienda el DM para máster y jugadores primerizos? Perdón si ya se habló de esto antes. No hay problema. Lo que les recomiendo es que quieren jugar. Si quieren empezar un juego desde cero. Hay muchos muy accesibles. Por ejemplo, vieja escuela. Que tiene un sistema muy libre a la hora de interpretación. D&D, quinta edición. La verdad que es muy ameno. Muy sencillo para empezar a jugar. No es muy complicado. En un punto se resuelven las cosas. Si tenés ventaja o no tenés ventaja. Si sos competente o no sos competente. Una vez que se responden esas preguntas. Después se tiran los dados nada más. Pero depende de lo que quieran jugar. Tal vez quieran jugar algo espacial. Entonces pueden jugar Starfinder. O quieren jugar algo de misterio y terror. Está la llama de Tulu. Cultos innombrables. O quieren jugar, bueno, vampiro. Vampiro y Tulu son un poco más rebuscados en las reglas. Pero si se ponen a leer, ya está. Alguno de esos. La respuesta a esa pregunta es qué es lo que quieren jugar. Y ahí se puede buscar algo. Santiago López Ochoa. ¿Hay alguna diferencia entre una campaña de buenos a una campaña de malos? ¿Qué crees tú? Sí. Si bien hay como un entendimiento. Sobre. Que casi todas las aventuras son de buenos. La verdad es que los jugadores pueden optar por cualquier entrenamiento. Es una cuestión de comodidad que no sean malos. Pero si hay algo que noto o noté en las campañas. Donde todos los jugadores son malos. Es que estas aventuras duran muy poco. Rara vez los jugadores tienen la capacidad de ser malos. No la capacidad, sino la ambición necesaria para ser alguien malo. Y actuar de forma despiadada. Hacia gente en general. Y por parte del DM, vos tenés que darle posibilidades en las que ellos hagan sus fechorías. O consigan objetivos ganados. De maneras de dudosa moralidad. Para mí es eso. Entonces, si el DM no está preparado para proveerle los recursos que ellos necesitan para ser malos. Y los jugadores tampoco están preparados para usar esos recursos o generarse los propios. La campaña va a durar muy poco. Sobre todo, digamos, cuando en mis años jóvenes venía uno y se armaba un bárbaro caótico marvado. Duraba una sesión dos. Porque era simplemente estúpido. Era caótico estúpido. No era caótico malo. Y las campañas buenas tienden a durar más porque los jugadores hacen menos cosas que generen problemas para la sociedad. Suelen, de hecho, lo contrario. Suelen ayudar al general de la gente. Algo así. Pero para mí es eso. Las campañas de malos duran menos porque son un poco más difíciles de llegar a la de malos. Martín Plox. Hola León. ¿Cómo puedo hacer para evitar que la campaña pierda su rumbo? Tengo problemas para mantener la sesión en orden. Sesión en orden. Imagino que es porque los jugadores hacen cualquier otra cosa en vez de avanzar la aventura. Sospecho que es eso. Si es eso, la respuesta siempre es mostrarles las consecuencias de su falta de acciones. Porque no solo es mostrar las consecuencias de las cosas que hacen. Sino de cuando no hacen algo, qué es lo que pasa con el resto del mundo. Y si lo que están haciendo es realmente cualquier otra cosa. Se están poniendo a, qué sé yo, barrer la vereda. Decirles, chicos, esto es súper divertido. Ya lo hicimos un rato largo. Tengo ganas de salir a la aventura. Yo preparé todo esto para esta sesión y para la anterior. Quiero jugar un poco de juegos yo también. Así que, antes de los jugadores, vos también, como Deme, querés jugar. Y tu juego requiere otra cosa. Es que la preparación durante tu tiempo libre. Preparación, lectura de manuales, aprendizaje de reglas, etc. Y tenés el mismo derecho que ellos a disfrutar de la aventura. Así que, es charlar con ellos y mostrarles las consecuencias de la falta de acciones que tienen. Importantísimas. Eso es todo por hoy. Gracias por pasar. Gracias por responder las preguntas y por ayudar a las respuestas. Eso estuvo buenísimo. Nos vemos en el próximo stream.